Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal EdlookZero Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En mi serie de survival Y estamos aquí que tenemos a Paco Que Lo vamos a matar Porque la verdad es que quería tener un phantom mascota Justo aquí, pero No deja de hacer ruido el desgraciado Y pues mira, a tomar por saco mi mascota Así que nada Lo que vamos a estar haciendo En el episodio de hoy Como habréis visto en la descripción Va a ser que vamos a estar Haciendo una granja de slimes Vale, será una granja de slimes de un chunk Que ya llevo Bastante tiempo queriendo Queriendo hacer, de hecho desde Ya hace 4 meses Planeé ya el El lugar donde hacerla y tal Así que nada Ya he minado los chunks por lo que no vais a tener Que verlo, por suerte, os voy a enseñar Que la he liado en una cosa Y aquí estamos en la granja De brujas que hicimos en el anterior episodio Que si no lo habéis visto Ita a verlo Vale En donde Vamos a coger esta experiencia Para reparar mi tridente Y nos vamos a meter aquí Eh, os recomiendo ver el anterior episodio Porque estuvimos haciendo esto Que la verdad es que me encanta Aquí tenemos el reloj Que activa esto Y las brujas mueren con el tridente Entonces Como veis Esto es el loot Como veis Hay huecos con espacio Eh, es donde habían las botellitas de cristal Que las he cogido todas Porque las Las necesitaba para intercambiar Ya sabéis que Los clérigos Nos dan por 9 botellitas de cristal vacías Una Una esmeralda Así que pues he aprovechado eso Para ganarme unas esmeraldillas Y comprar Una Unas Etiquetas Que vamos a usar para el episodio de hoy Vale Eh, entonces Esto Claro Aquí Necesitaríamos otro barril Y esto no lo podemos hacer sin champiñones Así que Pues lo vamos a poner todo junto, eh A mi me da igual Así que pues nada Eh Esto es lo que ha producido la granja de brujas En unas cuantas horitas Eh Aquí Estando AFK La verdad Como os digo Si la queremos optimizar Es que esto mola mucho Esto de slime Si la queremos optimizar Pues ya sabemos Minar todos los chunks de alrededor Y ya está Lo tenemos fácil Así que Bueno Pues ahora Os voy a enseñar Un poco El área donde tengo Los Donde lo tengo todo preparado Para hacer la granja de slimes No sin antes Enseñaros este mecanismo Que he hecho aquí Que básicamente Esto lo que hace Vale Es que cuando viene la vagoneta Que a ver si viene Y lo puedo enseñar Eh Activa el comparador El comparador envía una señal Como veis he cambiado esto De caña de azúcar A bambú Vale Esto produce bastante Eh Si veis los bambús de abajo Es hasta donde ha llegado el bambú Que lo he cogido Y lo he convertido en palos Porque hay Aldeanos que te intercambian Bambú O sea Palos por esmeraldas 32 palos por una esmeralda Y eso Me ha hecho Me ha hecho pensar Vale Entonces a ver si viene la vagoneta Para enseñaros como funciona este mecanismo Que lo hice recién Vale Lo hice en el anterior episodio Pero se me olvidó poneroslo Vale Entonces llega la vagoneta La vagoneta Eh Llena esta tolva La tolva emite una señal A través del comparador Este comparador Emite la señal A través de un repetidor La señal se repite De tal forma Que podemos activar Este pistón Y todos los pistones Que hay aquí adentro Vale Eh Y así La vagoneta se queda En callada aquí Vale Y hasta que no haya dejado Todos los ítems Que tiene dentro Es decir Hasta que la tolva de abajo No deje de tirar ítems En el cofre No se va a desactivar el pistón Y no No va a dejar pasar La vagoneta Así que Nada Vamos a hacer aquí 10 etiquetas De un Snow Golem normal Que seguramente Luego necesitemos más Pero bueno Por el momento Vamos a estar haciendo esto Vale Preparados Estamos aquí Y Voy a intentar No No spoilearos Vale De lo que tengo aquí Que es lo que he estado preparando Para la granja de slimes Y os lo voy a enseñar En 3 2 1 Exacto He minado Dos chunks Este es el slime De Este es el chunk De slimes Y este Este que estáis viendo aquí Que tiene el beacon Me equivoqué Eh O sea Básicamente lo miné Y Oye Porque me lo ha activado Bueno da igual Me sobran la verdad Y pues nada Se me lió Y no sé por qué Supongo que alguna actualización O algo No sé No termino de entender Eh Y hizo que este Chunk de slimes Dejó de producir Slimes Eh No sé si fue una actualización Yo creo que realmente Me equivoqué Me equivoqué Esto lo hice Hace meses Cuando Empecé a jugar Y pues No Tampoco Me voy a enfadar Entonces Quiero que tengáis en cuenta Que he tenido que Volver a empezar a minar El El chunk este O sea He minado uno Me he dado cuenta Que no funcionaba Y encima luego He tenido que minar otro O sea Que he minado dos chunks Y Pues nada Me ha llevado el doble de trabajo Por Por no haber querido comprobar Que realmente este chunk Sea el de slimes Así que bueno No pasa nada No me No me enfado Porque este chunks Lo podremos usar En futuros episodios Para Para hacer alguna Que Que otra granja Que ahora mismo no se cual Sinceramente Pero bueno Ya veremos Vale entonces Como hacer una granja de slimes Para Bedrock Edition No Pues básicamente Vamos a la Minamos un chunk de slimes En la capa Hasta la capa 5 Y La rellenamos Toda De De un bloque De soporte Da igual cual Vale Entonces Básicamente Para encontrar un chunk de slimes Buscáis Una página Que se llama Chunk Border O algo así O hacéis los cálculos Como queráis Los cálculos Los tenéis en la wiki De minecraft Lo voy a intentar Dejar en la descripción Si no me acuerdo Que es lo más probable Porque actualmente Estoy subiendo muchos vídeos Y no me voy a acordar Cuando suba este Dentro de unos meses Así que Seguramente no me acuerde Por lo que Decídmelo abajo En los comentarios Si realmente estáis interesados Me lo decís Y yo lo busco Y os lo pongo En un momentito Así que pues nada Rellenamos esto Y en cuanto lo tenga Os lo enseño Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es a partir del centro Contar Contar 7 bloques Vale Entonces Básicamente Lo que haríamos Sería marcar Este centro Que sería de 2x2 Y lo voy a marcar Con un bloque distinto Para saber cuál es el centro Esto nos va a servir Como referencia Vale Para poner las luces Entonces lo que haremos Entonces lo que haremos aquí Va a ser Minar esto Que sería A partir del centro En uno de los lados Debemos hacer Una base 4x8 Aquí lo he destruido Todo un poco Porque voy con Con Haze 2 Y eficiencia 5 Y la verdad es que no Por mucho que haga Clicks Nada Tenemos que hacer aquí Una base 4x8 Vale Que quede simétrico En el chunk Así que Perfecto 1, 2, 3, 4 Ahí estamos Vale Aquí deberíamos Minar esto Perfecto Y aquí deberíamos Minar esto también Entonces deberíamos Tener 3 por este lado Vale Y 3 por este otro Perfecto Ya tendríamos Esta Esta base 4x8 Vale Y ahora Lo que haríamos Sería rellenarla Rellenarla por el momento Vale Porque luego aquí Lo que vamos a hacer Va a ser poner raíles Pero bueno De momento La vamos a rellenar Una vez rellenado Cogemos esto Y contamos A partir de esto 5 Vale 1, 2, 3, 4, 5 Y uno Hacia al lado Vale No Y luego ya De esto Dejaríamos dos bloques Y ya está Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 Y como estáis viendo aquí Uno hacia al lado Y No, perdón Ya decía yo Que me está equivocando Y esto Y esto lo haríamos En cada En cada uno De los lados Así que aquí también 1, 2, 3, 4, 5 Lado Y lo ponemos Y ya está Entonces Ahora simplemente Pondríamos por las esquinas También Tal y como os voy a enseñar Ahora Vale Cogemos una esquina Y ponemos esto Esto lo tenemos que hacer En las esquinas En las que no hay la base 4x8 Vale Es decir Esta Y esta En las esquinas Donde Bueno Ahora en esta Me he equivocado La verdad En las esquinas Donde hay la base 4x8 Tenemos que Hundirlo Vale O sea Así No Lo tenemos que hundir O sea Tal que así Como estáis viendo Lo ponemos en el suelo O más que hundirlo Lo ponemos en el suelo Madre mía Se me está rompiendo aquí todo Bueno Ahora voy a por piedra Romperíamos Y ya está Pondríamos aquí Bloque de iluminación Y ya tendríamos el primer piso Perfecto Vale Ahora subimos encima De uno de los pilares Y subimos tres bloques Uno, dos, tres Y el cuarto Ponemos aquí Uno, dos, tres Y cuarto Ponemos base Y así hasta llegar A la capa 38 Vale Si no lo habéis hecho Exactamente con las coordenadas Que os he dicho Los slimes se exponían Como mucho en la 40 Es decir Que como mucho La última base Tiene que estar en la capa 40 Nosotros lo vamos a hacer En la 38 Porque nos queda Es lo más justo Que podemos hacer Así que haríamos esto Vale Y así tendríamos Un poco una referencia Para saber En donde hacer Cada base Entonces Edlux ¿Cómo hacemos Los siguientes pisos? Super, super fácil ¿Vale? Simplemente Lo que tenemos que hacer Es Lo podemos hacer Con losas Si queremos Las losas Tienen que estar En el bloque de arriba Ya sabéis Que las losas Pueden estar En la parte de abajo De un bloque O la de arriba Pues lo haríamos En la parte de arriba Y haríamos Lo mismo Solo que dejando Exactamente lo mismo Los pilares de los lados La iluminación El centro también ¿Vale? Solo que dejando El cuadrado 8x4 Que hemos hecho ¿Vale? Dejando un hueco Tal que Como estaréis viendo A continuación Voy a hacer un timelapse Y al final Voy a enseñaros el resultado ¡Suscríbete al canal! 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 Y el bloque 8x4 Dejamos aquí un espacio Y ya está Entonces bajamos aquí Como veis Están generando slimes Es normal ¿Vale? Si queréis evitar que se generen Lo ponéis en pacífico Pero como a mí me parece Eso que es como un poco Explotar la mecánica De poner difícil y pacífico Pues no lo hago Así que pues nada Ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner raíles ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Ahora va a ser destruir La base 8x4 Que hemos hecho anteriormente Y hacer el patrón Que vais a ver a continuación Con los raíles Este es el patrón ¿Vale? Eh... Fácil ¿Verdad? Sí, lo sé Eh... Muy fácil Muy fácil Entonces Haríamos este patrón Y... Con este patrón Lo que haríamos sería Una vagoneta que fuese avanzando Y ahora lo que haríamos Sería coger una tolva Y unos cofres Entonces ponemos Las tolvas Eh... O sea Ponemos las tolvas como suelo Que vayan apuntando Se vayan apuntando entre sí Esto nos va a complicar un poco La vida La bedrock Porque está ahí en medio Y ponemos un cofre Que luego ya Cambiaremos ese cofre Para... Para que Tengamos más Más almacenamiento ¿Vale? Entonces de momento Vamos a hacer esto tal que así Vamos a poner aquí una tolva Luego encima de esta tolva Vamos a poner un bloque Para que la vagoneta no se encalle Eh... O no se quede aquí atrapada ¿Vale? Y encima Y apuntando esta tolva Vamos... Bueno y en esta tolva Vamos a apuntar otras tolvas Apuntando hacia esta tolva ¿Vale? Encima de esas tolvas Que están apuntando hacia esta tolva Vamos a poner los raíles Eh... Si no lo habéis entendido No pasa nada Eh... Es tal que así ¿Vale? Quitamos los raíles Que hemos puesto inicialmente Y eh... Ponemos tolvas Que se van apuntando entre sí Vale Pues una vez Hecho esto Eh... Pillaríamos desde aquí Estos dos bloques del centro Ponemos dos bloques Fácil ¿Vale? Súper, súper fácil Pillamos estos dos bloques Eh... Luego Eh... Hacemos esto Esto sería la base Donde se mataría Se... Se irían muriendo los slimes ¿Vale? Rodearíamos eso con un bloque normal Luego con bloques de magma Aquí mueren Se quitan vida los slimes Y... Eh... Cogeríamos losas Que no tengo No tengo losas ¿Verdad? Creo que no Así que... Nos vamos a hacer una mesa de crafteo ¿Dónde está la madera? ¿La he cogido? ¿La he cogido o no la madera? Ah, vale, vale Digo Juraría haberla cogido Hacemos la mesa de crafteo Ahí está Hacemos un par de losas No... No demasiadas No os flipéis Y por aquí ponemos Esto... Esto que rodea ¿Vale? Entonces Esto ya lo tendríamos Esto... Súper fácil, gente Súper, súper fácil Entonces Ahora lo que deberíamos hacer Sería poner Eh... Unas palancas Tal y como os voy a enseñar ahora mismo ¿Vale? Entonces primero vamos a craftearlas Vale, perfecto Entonces las tenemos Las ponemos aquí En... Justo en estos bloques ¿Vale? Porque estas palancas Para el que sepa esto Están activando los raíles Propulsores de abajo ¿Vale? Y los ponemos tal que aquí Entonces ponemos una aquí ¿Vale? Que esta es la que va a activar El raíl propulsor Eh... Pues lo hemos hecho mal esto Esperad Esto lo ponemos aquí Ahora este raíl propulsor Está activado Pero claro Los demás Los demás Eh... Ojo, ojo Vale, vale A ver, a ver, a ver Aquí la hemos liado un poco, eh Voy a estar mirando a ver Donde la he liado Y os lo enseño Para que no os pase lo mismo Vale, los raíles activadores Eh... Propulsores tampoco están activados, eh Vale, ya sé lo que ha pasado Eh... Súper fácil ¿Vale? Eh... Tenemos que extender esto Uno más O sea, eh... Tenemos que hacer el 8x4 Pero, eh... O sea, el 8x4 lo está bien hecho Solo que yo sin querer He hecho un... Un 7x... 7x4, ¿Vale? Entonces, básicamente Eh... Para que no os confundáis ¿Vale? Eh... Vosotros tenéis que fijaros Aquí, eh... Raíl propulsor Y ya sabéis Ponemos bloque, ¿Vale? Para evitar que la vagoneta se encalle Eh... Se quede atascada Entonces Vosotros tenéis que fijaros Que los raíles propulsores Estén debajo De los bloques de magma ¿Vale? Eh... Bueno Vamos a poner las palancas así Giradas Así ¿Vale? Bueno, así no, hombre ¿Vale? Y vale Y ponemos las... Las palancas así Y ahora cogeríamos Una... Una... Vagoneta Con... Con embudo ¿Vale? Eh... Que básicamente se hace Pues... Cogemos una vagoneta Ponemos un embudo encima Y ya la tenemos Abriríamos esto Bueno Yo como tengo salto Pues puedo abrirlo Moveríamos la vagoneta Y comprobaríamos Que esto funcionara ¿Vale? La vagoneta ha pasado por aquí Y ahora tiene que volver Ha vuelto Perfecto Mientras esto haga ruido Esto funciona Chicos Entonces si desactivamos esto La vagoneta Debería pararse Debería pararse Vale Si la volvemos a activar Activamos los raíles propulsores Y tenemos que empujar La vagoneta ¿Vale? Porque le cuesta Entonces la tenemos que empujar En teoría no debería pasar esto Pero bueno La empujamos Y ya está Que no nos cuesta nada Así que Ya lo tendríamos ¿Vale? Total Como no vais a desactivar esto nunca Porque es súper efectivo Eh... No... No pasa nada Vale Súper importante Como veis Encima de los bloques de glowstone Dos bloques encima He puesto glowstone ¿Vale? Luego ponemos raíles propulsores Tienen que ser raíles propulsores Eh... Muy importante Entonces ahora Cogeríamos un golem de nieve Una calabaza Una calabaza Empujaríamos al golem de nieve Lo meteríamos en la vagoneta Lo llenaríamos esto Con ladrillos de pared de piedra Y la pared de piedra Tiene que estar rodeando Al golem de nieve Por arriba Por el bloque de abajo Y a los bloques de glowstone Entonces Ahora vamos a hacer un segundo golem de nieve Para que veáis Eh... Que hay un... Hay una... Bueno... Como una coreografía No sé cómo llamarle Que tenemos que seguir ¿Vale? Eh... Un formato Para así decirlo No sé cómo decirlo Entonces básicamente Lo que haríamos sería Poner exactamente Un golem Encima de otro ¿Vale? Lo que van a hacer estos golems Va a ser Atraer a los slimes ¿Vale? Eh... Muy importante Que en las bases Los dos últimos bloques Estén hechos de... De losas Para que los slimes grandes No puedan saltar Pero yo ya os digo Hacedlo todo de losas Y os quitáis este problema Como estáis viendo Nos volvemos a encontrar En la misma situación ¿Vale? Eh... Raíles propulsores Súper fácil esto Súper fácil Para niños pequeños Chavales Encima de raíl propulsor Eh... Pondríamos La... La vagoneta Pero primero Eh... Es que me está rayando el sonido Y por eso no... No puedo pensar bien Primero Vamos a poner los muros Para evitar que se nos... Se nos vaya el de este Aunque bueno Yo creo que si los sumoneamos Ya directamente Sí, ¿no? No, 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 no No, por favor No te suicides No te suicides Te queremos No, 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 no Por favor, por favor, por favor Va, va Que te voy a poner... Te voy a poner una etiqueta Y todo Para que no te spawnees, tío No te tires, porfa No te tires No te tires Por favor, eh Vale, ponemos las... Las vallas Que lo debería haber hecho antes Vale, a ver Te empujo Te empujo porque te quiero Va, porfa No quiero que... Que se muera, tío Justo cuando estaba haciendo la explicación Por favor Que mal ejemplo, macho Que te metas en la vagoneta, hombre Que pesado Es broma, es broma Eh... Se ha metido Se ha metido Vale, se ha metido Se ha metido Lo tendríamos que empujar Y ponemos los muros a los lados Para que no se caiga Vale Entonces, ahora mismo Como habréis visto Hemos hecho Vale Como estáis viendo Hemos hecho un doble muro El primer muro Tiene que estar rodeando Los raíles Vale Y el segundo Tiene que estar rodeando Al golem de nieve Entonces, justo Arriba De la cabeza Vale Vamos a poner Los bloques de glowstone Entonces Eh... Te mueves Porfa Yo recomiendo hacer esto Con un beacon con salto Porque si no Esto va a ser imposible Si ponemos un... Tenemos que poner un bloque De glowstone Encima del múnico de nieve Y el otro No me lo deja poner Porque está él Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Empujarlo Claro, ahora se está moviendo No entiendo muy bien De por qué Pero se ha movido Muy bien Gracias por tocarme la narices Vale Eh... No podemos salir Tampoco Vale Perfecto Hacemos esto tal que así Y ya está Y esto lo volveríamos a hacer Dos bloques encima Pondríamos glowstone Invocaríamos a... Yo recomiendo primero Invocar al golem de nieve Eh... O sea El orden sería Poner los raíles Eh... Los muros Luego invocar al golem de nieve Y ponerlo dentro de la vagoneta Y ponerla glowstone Vale Entonces os voy a dejar aquí Con un timelapse Y... Para que podáis ir viendo ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Vamos a poner etiquetas Vamos a poner etiquetas de... Que se llamen un snow golem normal ¿Vale? Entonces he cogido al final cinco más Cinco etiquetas más Porque he hecho unos cuantos snow golems Me he tirado un buen rato Haciendo los snow golems Creo que es lo más difícil Pero lo más tedioso es hacer los pisos Ya os lo digo desde ahora Pero bueno Va a valer la pena Porque gracias a esta granja de slime Vamos a poder hacer bloques de slime y tal Vamos a hacer mecanismos que requieren de mucho slime Y pues esto va a molar Entonces quería poneros este clip Aquí poniendo las etiquetas ¿Vale? Para que lo veáis, hombre Ahí está Perfecto Subimos Perfecto Me quedan seis etiquetas Yo creo que nos da, ¿no? Unos snow golem normal Nos queda uno Nos queda uno Vale, este uno Este último Mucho cuidado Porque los golems de nieve Les quita vida el agua Vale, quería Ponérsela justo en el salto Pero ya veo que no De hecho los mata de un toque O de dos Así que Joder, macho No lo consigo, ¿eh? Madre mía Esto va a ser difícil Es que la verdad es que Lo que estoy intentando No es fácil precisamente Vamos a subir por aquí Jolín Ojo Me he bugueado Vaya, justo cuando le he puesto el F5 Se ha actualizado Pero me había bugueado, ¿eh? Estaba volando O algo raro, no sé A ver Vale, igual Ya está Perfecto Total, llevo el golem de la inmortalidad Y la granja Ya estaría hecha ¿Vale? Tenemos un almacén pequeño Y ya lo tendríamos hecho Pero Claro ¿Qué pasa? Que yo soy un tío Adicto a estar a FK ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser un almacén Un poco más grande ¿Vale? Entonces cuando ya lo tenga todo preparado Os lo enseño Y os enseño más o menos Lo que voy a estar haciendo Este Y me da lentitud, tío Y me das lentitud, chaval Madre mía ¿Qué me ha dado? Cuatro Flechas de lentitud De lentitud Pues mira Estas cuatro flechas de lentitud Tal vez Son un spoiler Para un futuro episodio Yo no digo nada Vale, vamos a estar haciendo El almacén Un poco más grande Como veis La granja de Slimes Está funcionando súper bien Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Irnos a uno de los bordes De De la granja Obviamente Que no No se cruce Esto con la granja ¿Vale? Aquí Pondríamos el dispenser Así no Vale, ya veo que voy a tener Que minar un poco la pared Ponemos el dispenser así Apuntando Hacia Hacia Una pared Exterior a la granja Vale, no hacia dentro De la granja Sino hacia afuera Esto Repito No Tienen que estar Dentro de la granja ¿Vale? Porque si no va a afectar A la producción de Slimes Vale, a ver si consigo Gracias Ya podemos quitar Las trampellas estas Las trampellas estas Las habíamos puesto antes Para evitar que los mini Slimes Se colaran ¿Vale? Pero como Ahora vamos a hacer Un almacén más grande Porque La verdad es que he estado Viendo un montón de tutoriales Y la gente es súper vaga Tío Hace unos almacenes Que dan pena ¿Sabes? Yo con todo el respeto Pero No sé Para hacer ese almacén Para poner un doble cofre Como almacén No pongas nada ¿Me entiendes? Entonces Nada Vamos a Minar por aquí Saber que son vagos Que a ver Que han hecho la granja ¿Sabes? No O sea No los quiero infravalorar Macho Pero Que O sea Yo os lo explico Quiero decir aquí Soy mejor que los demás Es lo que quiero decir ¿Vale? O sea Esta granja es mejor Que la de los demás Es una versión De una granja Que he visto en internet De Silent Whisperer He visto muchísimas De un chunk Y son todas carísimas Con golems de hierro Y he visto esta De Snow Golems Y he dicho pues esta Entonces Vale Como veis el dispenser Está apuntando Hacia a mi ¿Vale? Entonces vamos a apuntar Estas coordenadas 751 Menos 370 Aquí Vamos a poner Eh Arena de almas Y si Vamos a hacer Un ascensor ¿Vale? Vamos a poner esta antocha Para que veáis algo Eh Siguen muriendo slimes O sea que la granja Funciona bastante bien Por cierto Eh Para que los slimes Se generen Lo mejor Es estar Si habéis minado El chunk entero Pues en la superficie En la capa 63 ¿Vale? Básicamente Eso es lo mejor Eh Si puede ser Justo encima De la De la granja Y Perfecto Entonces Haríamos El reloj De siempre Ya yo creo que Este reloj Lo tenéis que saber De memoria Cogemos dos bloques Cuatro antorchas Quitamos esto Porque ya no necesitamos nada Y preparaos para Que os de epilepsia Ponemos esto aquí Y Atentos eh Madre mía Fiestuki Fiestuki Me estoy volviendo loco Y yo Y Acabo de empezar O sea que bueno Vale mucho mejor para Para mi visión Para mi Para mis ojos Eh La verdad es que esto Me está volviendo loco Conectamos esto tal que aquí Y esto Eh Hace que empiece a disparar a tope Este reloj Le podríamos poner una 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 Jolín Una palanca Para activar y desactivarlo Pero como No genera demasiado lag No No hace falta Si alguna vez lo queremos desactivar Simplemente Venimos aquí Y lo rompemos Quitamos uno de polvo de redstone Y ya está Tan fácil como eso La verdad O sea No hace falta aquí Poner una palanca Drede Para hacer esto Vale aquí los slimes Ojo que pegan fuerte Porque además En el anterior episodio Sin querer Cogí mi pechera Terracubista Vale Mi pechera de diamante Full Y La puse En la piedra de afilar Sin querer Y pues la he convertido En una pechera normal Así que Nada Eh Voy a coger esa pechera Obviamente porque sigue siendo La misma pechera Por mucho que haya perdido Los encantamientos Y la voy a volver a encantar Vale Porque al fin y al cabo Es la pechera Terracubista Vale Es la pechera Chavales La pechera que nos va a ayudar A aplanar este mundo Vale En una base de mil por mil Entonces Nada Eh Cogemos Donde hemos apuntado Antes de las coordenadas Ponemos una corriente de agua Como acabáis de ver Hacia un lado Vale Y miramos Hacia abajo Entonces Eh Una vez ya Hagamos llegado abajo Vais a ver que van a estar Todos los ítems Que estará disparando El dispenser constantemente Juntamente con el reloj Vale Y Eh A ver si lo conseguimos escuchar Bueno Supongo que no lo escucharéis Porque yo habré bajado el volumen A tope De De sonido De juego Para que vosotros no No tengáis problemas Con los slimes Ah Mucho cuidado con esto Si os encontráis cuevas Eh Tapáis el túnel Vale Eh Bueno Sería más que un túnel Una fuente Lo Lo tapáis Tal que así Y seguís minando Con total tranquilidad Vale No habéis roto nada Tranquilos Pero si Si no lo tapáis No va a funcionar Escuchamos ya el dispenser Disparando Y ahí estamos Ahora esto Debería actualizarse Se actualiza Se convierte todo En En Bloque Normal Y subimos Ahí estaría Perfecto Han subido todas las slimes Y ahora lo que haríamos Sería subir Este ascensor Unos bloques más Y Enchufarlo Todo con 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 Jolín macho No me salen las palabras hoy Con embudos Vale Con hoppers Como veis esto está generando Aquí a tope Entonces Vamos a coger esto Y voy a hacer El El almacén Vale Súper fácil Hacemos una cosa así Como habéis visto Vale Y ya lo tendríamos Básicamente Si no sabéis hacer esto No sé Ita O sea No sé que estáis haciendo Un reloj de redstone La verdad Si no sabéis hacer Corrientes ¿Qué queréis que Que queréis que os diga? Vale Tiramos esto Vale Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser ahora A coger Cofres Y Ahí está 27 cofres Vale Vamos a hacer más tolvas Porque las vamos a necesitar Más embudos Que no sé por qué se llaman embudos Tío Si todo el mundo le llama tolvas O sea No sé Eh Rompemos esto Porque aquí es donde van a ir las tolvas Y ponemos aquí Una 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 pared Donde La que Va a ser temporal esta pared La vamos a usar para Conectar Los embudos Las tolvas Entonces la vamos a hacer tal que así Vale Esto depende como de grande lo queramos Vale Y como veis Haremos esto así Apuntando Apuntando así las tolvas Y luego así Esto lo bajaríamos Y lo bajaríamos Y lo bajaríamos Vale Hasta donde nosotros queramos El almacén Vale Vale Cuando ya hemos puesto las tolvas Y todo Y está todo esto bloqueado Ponemos esto tal que así Y como veis La corriente se hace sola Entonces esto Lo subimos un poco No tenemos por qué subirlo La verdad Pero bueno Para que quede estético Y tenemos que bloquear La parte de arriba Vale Porque como habréis visto En el principio Los slimes Las bolas de slime Salen disparadas Vale Habréis visto al principio Del conjunto Si tiráis atrás Si os fijáis Las bolas de slime Salen disparadas Estas las he tirado Porque ahora Lo va a recoger La tolva Bueno De esto con tolva Vale La vagoneta con tolva Y ahora quitaríamos El muro este Como veis He puesto Todas las tolvas Todas tienen que estar Apuntando hacia la pared Y ahora llenaríamos esto De cofres Vale Que estén al lado De las tolvas Haciendo así Que las tolvas Apuntaran Hacia los cofres Ahí está Rellenamos esto Un poquito más Terminamos de poner Todos los cofres Estos los cofres Son bastante caros Porque bueno Ya lo tendríamos Vale Como veis Aquí se almacenaría todo Vale De momento he producido Tres stacks Porque En lo que En lo que Hemos estado haciendo Esto del almacén Que nada Es un momento Estos no los podemos abrir Porque están siendo bloqueados La verdad es que Eso es algo malo Por lo que No sé Que recomendaros Podéis quitarlos de arriba Si queréis Yo no los voy a quitar Porque al fin y al cabo Es más almacenamiento Que no sé hablar Y bueno Vamos a poner Estos cofres aquí Que es justo Donde estaban Que los he roto Para hacer esto Y pues nada Ya habríamos Terminado de hacer La granja Entonces espero que Espero que os haya gustado Este vídeo Si así Dejad un buen Me gusta Compartidlo ¿Vale? Esta granja de slimes No ha sido Super épica Ni nada Ha sido una granja Una granja normal Que produce normal Y básicamente La vamos a usar Para hacer Granjas Si que si Más épicas Entonces para eso Compartid Suscribiros Darle like ¿Vale? Sobre todo Compartid y suscribiros Los likes No me ayudan en nada Pero motivan Motivan Entonces Pues nada Estamos haciendo aquí Un poco de limpieza Este chung Ya veréis para que usarlo La verdad es que una liada Porque bueno Estos son todos los minerales Que he conseguido A base de minar Estos dos chungs La verdad es que sale Bastante rentable Minar chungs Es algo que Tengo que Tengo que tener en cuenta Porque tal vez me pongo aquí Minar chungs Solo para conseguir hierro Y no hace falta hacer Una granja de hierro Es broma Pero en fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un like, me gusta Compartid Nos vemos en la próxima Adiós